Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Sixage Estamos con Pablotas Yyyyyyyy, ¿qué pasa Pablotas? Gente, quiero comentar una cosita, la verdad, y es que a Pablo le está pasando A Pablo Es que no se puede callar nada, tío Pero si te lo has dicho en los vídeos, perro No, ya, no, si yo llevo toda la semana a decir Ya, ya, por eso lo digo Bueno, es que ayer estaba entrenando, estuve haciendo aquí ejercicio en casa y tal, haciendo pesas Y me puse vídeos del Pablo y en todos los vídeos que vi, todo se quejaba, todo el día llorando Y literalmente le está pasando todo lo que me pasó a mí hace años Que me decía, pero, ¿cómo se va? Hostias Echeme, ¿dónde está? ¿Estás ruido el tío? Eh, pues no tengo idea, la verdad Se han matado desde armería, creo Sí, escucha, eh, vamos a ver si podemos entrar en el principal, bro Vale, pero te hemos dicho de rushear, ¿vale? Tú eres ataque Sí, por eso te digo Vale, lleva cuidado con al fondo Tipo, eh, al fondo del pasillo imiten Pero en principio lo tienes limpio Armería lo tienes limpio Y trofeo limpio ¿Está abajo o arriba? Armería, armería, armería Tira, tira, tira Tira para arriba, ahora No me sigáis, chicos No rompe la cámara, ¿vale? No hay nadie ¡Hoy va! Puta rata ¿Ha muerto? No No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Me la tiras a mí, puta Pérdame, bro Uno detrás Ay, se me ha quedado pigueado Ay, se me ha quedado bugeado Qué cojones, no me hizo un rato Tengo que ver, tío No me ha funcionado No me ha funcionado Por detrás, por detrás Pablo, que no me ha funcionado el ratón Buena, 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 buena Dos pa' dos Está bien, está bien No me ha funcionado el ratón No me ha funcionado el ratón, tío Qué cojones No sé cómo no nos hemos matado Ahí en el trap ese del puto bote, tío Ay, Dios mío No me ha funcionado No sé qué ha pasado el ratón, tío Me ha pasado como a ti En plan, que con el ratón Sí, porque estaba viendo los mitos tuyos Y no te dejaba poner las cargas estas No, ya, ya Pero ya me ha llegado, ya me ha llegado Yo tengo el nuevo Sí, sí, sí Sí lo he visto El Divina, no sé qué Se llama Sí, está viendo los vídeos, hombre Que eso, no sé qué pasaba, gente No sé si es por, no sé Por la ruedita No me dejaba tirar el La candela Y yo en plan con la candela a la mano Y digo, ¿qué ha pasado, tío? Me he comido una candela tuya No sé por qué, tío Ay, Dios santo Bueno, gente Creo que lo que iba diciendo, la verdad Sobre el paulete Que le está pasando lo que me pasaba a mí hace años La verdad Que ahora no le apetece tanto jugar Porque no hay contenido nuevo Pero es que el juego está muy mal Es que no tiene ningún tipo de sentido Como está, tío Yo te digo, me he pasado Un día entero En plan ocho, nueve horas jugando Y tal Y me ha encontrado un cheater No sé lo que... Me lo he dicho en el vídeo Oh, de hecho lo dije en un vídeo que grabé Bueno, en el de... Viste el vídeo de bikini En el... Se llama el estado de Rebus y Sit Eso es que yo... No sé si lo dije en algún vídeo mío Lo que sea Pero es que ahora mismo Lo más fácil es Podría hablar de eso ¿Sabes? Porque genera visitas fáciles Interacciones fáciles ¿Sabes? Es todo yo que sé El tío Pero vaya El estado de Rebus Lleva siendo el mismo De hace dos años O tres años Sí, él dice que ha empezado a bajar En los últimos seis meses ¿No, tío? Nah, no, no Lo que pasa es que ahora Pues a lo mejor Un poquito más Pero... Sí, si no, la bajada Así más fuerte Coño, es lo que te pasa Por ejemplo De Pengu Pengu siempre ha sido Una persona que ha tenido 100.000 100 y algo mil De visitas por vídeo El último 20.000 visitas En dos semanas ¿Sabes? ¿Sabes cuántos pasados? Vale, aquí no veo Ahora sí que están abajo ¿Verdad? Sí ¿Dónde estás? Vale, no Está por aquí Vale, vamos a Vamos a pusear esto Tengo que preocupar bastante El tipo ratón, eh Vale, vamos a hacer una cosa No nos rompen por la puerta No nos hagan nada Dame un segundo Nos han visto, eh No me jodas Sí Justamente un puto No estás viendo la puta Vale, escucha Abra la puerta, bro Abra la puerta Tienes uno detrás de la boca No, no me lo No, he tirado a piña Madre del señor ¿Qué es esto? Te puse a uno Te puse a uno Se come el fuego Está en la escalera Dime mala, tío Madre del señor He tirado ¿Sabes por qué he tirado a piña? Porque en el Apex Yo los puños Tengo para correr más Los tengo al 3 Llevas jugando Dos días al Apex Y ya se cree Apex Player, tío Pero sí Sí, tío Te entiendo Me jodas que vamos a ver eso Hostia puta, tío Vaya puto fringado Es que somos, tío ¿Qué tenía? El... El goyo en la puerta, ¿no? Sí, tío Joder Con los putos de hambre Hostia, es que el pari Que va a tirar la piña arriba Es que no puede ser Qué desastre, tío Qué desastre Qué desastre O sea, todo mal Todo mal Lo más que nos caemos del juego, tío Somos más malos Joder Somos horrible Madre mía, tío Bueno, así es la vida, amigos Así es esto, la verdad Es lo que hay, la verdad Sí Pero, tío, estamos jugando con... Eh... Bueno, tenéis por ahí, vale Son niveles... Medios, la verdad Tengo que engañarte Son niveles... Ciento y pico Doscientos Hay platinos dos Platinos tres Gente sin rank Bla, bla, bla Bla, bla Tenemos unos máquinas Y esto lo remontamos aquí Sí, volvete Esto... Este señor... No lo entiendo No lo critiques Que te acabas de tirar Una piña encima, ¿vale? Pero es que ¿Por qué no puedo criticar Aunque yo la cae? Quiero decir Chimpau es inútil, tío Yo lo digo Tiene toda razón Era solo para meterme conmigo Tío, es que no... Yo me he echado Super Club en la mano Y se me ha quedado La Candelanta A ver, ojo Y se la puedo hacer Porque le van a pusear Como monos, ¿sabes? Mira el bollo Madre mía, tú Toma Y lo explota A ver, son 20 segundos Va a estar eso ahí De suyo, por aquí No puede pasar Este debería moverse O va a tener... Es una tortuga, bro Es el típico, tío Ya, el típico Toma Va a tener 10 segundos El último 10 segundos Va a poder pusear Yo creo que va a tener A uno a holdeándolo A la izquierda Tipo en túnel Tachanga o algo así 100% Lo que no sé Porque hay nadie ahí cubriendo, ¿verdad? También hay nadie ahí cubriendo Ah, veras El de fusión está a la izquierda Pues más razón todavía Para que... Bueno, ¿no? Sí, corre Corre ahora ¿Qué cojones? ¿Se ha bugueado o cosa mía? Eh, no sé la verdad Ah, lo han matado al final Sí Sí, lo han matado al final Vale, vale Se ha bugueado enterísimo tú Bueno, pues nada Otra partida que hay que ir a... ¿A qué? A remolque Vamos a ver qué podemos hacer Qué desastre, tío O sea... Vale, vamos a hacer una cosa Van a estar en cocina Etc Vamos a entrar si querés Por torre pequeña Me copillo yo un thermate Abrimos sector por torre pequeña Y faltamos ahí ¿Tengo humos? Tengo humos No pasa nada Por cierto, Pablo Te tengo que decir No sé si tú lo sabes Una cosilla para grabar En diferentes canales de audio El juego, ¿sabes? Y todo Para que tú, por ejemplo Puedas subirle el volumen del juego En edición Activa Jato Subete la voz ¿Sabes? Que es cambiando una cosilla Es con OBS ¿Me acordás? Yo lo tengo como lo estándar Sí, que se graban todos En una misma pista de audio Es decir, que si tú subes el volumen Se sube el volumen todo Exactamente Pues con esto vas a poder subirte A ti el volumen O al juego O etc Está bastante bien Lo he usado desde hace mucho tiempo Y sobre todo para cuando hago reaccionando ¿Sabes? Que muchas veces yo lo escucho súper bajito Bueno, yo lo escucho bien Pero la gente lo escucho súper bajito Y lo puedo subir ahí en edición Está muy, muy bien Vale, están allí No, Zami, tú En Frost también Vale Y he visto una caballera Vale Full trolling Increíble Vaya por trolling Bueno, a ver Pensad nada más que se ha cogido Totrehal, ¿sabes? Y está chancado Y yo que si no sé qué No podemos entrar Vale, vamos ya Vamos Hostia, tengo que planear la otra punta Como debe ser, tío Ahí siempre activo Sí, sí Si no muere Bueno, esto voy para arriba Bueno, vamos empezando ya por acá Capkan también Bueno, pues Tío, ¿qué le pasa? No sé, mi PC está muerto Una de arriba, ¿vale? Otra pequeña La Sofía 1 de mi vida, literalmente Sí, de arriba Ah, hostia Joder La deja ahí Sí, está la La pava esta aquí Está la Zami arriba Sí, lo sé Sí, lo sé A ver si puedo animar A la distancia Está muy duro Vale, está escondido El nota Quiero piquear la puerta Vale, me acaba de poner a mí Una planchita esta ¿Puedes mirar y limpar conmigo arriba? Sí, voy Tiene que no morir sin estar Me hicieron Lo que pasa es que hay saltado Y no lo vamos a por entrar Yo te lo digo Sí, ¿tú quién eres? Jackal Me lo tienes metido a tú de hecha Voy a arriesgarme lo menos posible, tío Me cago ¿Me puedes abrir ya? Sí, voy a ver si me tiro Ok, estoy en pasillo Vale, abre No quieres abrir nada Toma, ese es como tú ¡Woo! ¿Qué coj*** le pasa el teclado? Cuidado por Capcans Tío, me pasa algo con el teclado, tío Bueno, en resumen al PC ¿Sí? No, llevas tiempo con el PC ahí Juegaría ahora Sí, sí, de hecho Te lo comenté Que en plan Estar viendo Por ejemplo Mira, voy a ver ¿A cuántos grados está el PC ahora? Bueno, yo no sé, tío Pero a mí el PC me ha salido muy bueno, tío Me lo compré Me acuerdo cuando Ya hace mucho tiempo, tío Con lo que tenía Literalmente lo que tenía el banco De cumpleaños, de santos y todo eso Que iba recogiendo Me lo pillé Y lo que me hizo No sé, me montó una máquina, ¿verdad? Nunca me ha dado problema, tío Este... No sé, justamente ahora, tío Bueno, he puesto aquí Para que la gente lo pueda ver y tal Está a unos 60 grados O 60 y algo ¿Sabes? ¿Eso es mucho? No lo sé Yo creo que estoy buscándolo Creo que... Que no es lo máximo, vaya O sea, gente Si alguien tiene de esto Que me diga qué le pasa O bueno, qué le pasa Que tiene mal Porque llevo unos días Y te digo, la gráfica Pero gráfica En plan, físicamente La toco y me quema O sea, tardo un segundo Con el dedo en mi puesto encima Más, ¿no? Porque me quema Me abraza Y la gráfica Pero a lo mejor El problema de la gráfica Es que no lo sé, tío No calentar tanto, tío Pero igual No tiene por qué ser De la gráfica Es una 2080, ¿no? 3090 Es que vaya máquina, bro Es que... No, es que... No, no Es que vaya... Sí, vaya, vaya Vaya bitch Ya, pero puede ser... Es que a mí me da ese fallo Y es que, no sé Me pego un cabezazo Contra la pared, tío Pero es que igual Las fallos no son de la... De la bicha esta Sino que es a lo mejor De la memoria RAM O de otra cosa, ¿sabes? Que hace que justamente No trabaje bien eso y... Uf, te viste, te queda poco Sin a pasar nada Me llevan dos problemas Unos días, tío De hecho, la caja La habréis visto La tengo abierta por completo La caja del PC Sí, sí Tanto por un lado Como por otro Pero es que no tienes Muchos ventiladores, tío A lo mejor Sí, sí Tengo 3, 4 ventiladores, tío Yo tengo 3 arriba Yo tengo... Sí, yo... Yo tengo... 4, creo Tengo 3 Y además, tochete La verdad es que nuestra importancia En el equipo Está siendo sublime Bro, pero ¿qué está pasando Con la puta peña? Sí, es increíble, bro La presión era que nada, tío Tienes... Por madre que... Fuera Ah, pero que se aquí... ¿Quién? ¿Quién es el domingo, tío? Big, chavo Bueno, ese es... ¿What the fuck? No lo he visto Se ha fallado lo infallable ¡Ah, que vino uno! ¡Madre mía, Betcad! ¡Corramos! Esa es la que nos juntamos, eh Va, tú La presión es skin, tío Eh, sí, la verdad es que sí Ni me he fijao Ni sabía que es quien era, tío Literal Joder, macho Vale Yo iría a cocina, eh Pues si tú dices de ir a cocina Con lo que está haciendo el equipo Te... Confío en ti No, pero a ver Todos tenemos tipo de partidas, eh Joder En verdad, fíjate Me acabo de acordar De que en la primera ronda Que has hecho también Con la granada Me has jodido entero ¿Sí? Sí Me tiraste la granada Y no he podido pusear Es verdad Cierto Cierto No me acordabas A toda la ronda Y luego tú Has tirado una candela Que es como una granada Y también me ha jodido Y no he podido pusear Uy, sí, sí No, es que esa es la que tenía La mano pegada, grada, tío No me dejaba soltarla Ay, mía, tú Y se me ha explotado la mano, ¿no? ¿O qué? No sé, no sé No, porque Era una candela No sé qué ha pasado Sí, sí, sí Lleva media hora Para soltarla Y no me dejaba, tío Pero no sé No todo fallo No todo fallo en el PC No sé muy bien por qué A mí, lo más malo que ha estado el PC, gente Es a 66 datos 67 Estoy mirando yo un día Y eso Pues yo Con mi humilde PC Con mi 1080 Voy de loco, o sea Tengo que decirlo, la verdad El coño Es lo que te comenté en su momento Muchas veces Con un PC más humilde Vas mejor que con otro El por qué Pues mi gráfica La tiene mucho menos gente Por lo tanto Lo testea mucho menos gente Hay menos gente Que puede reportar fallos Sin embargo Con una gráfica más genérica Que pueda tener todo el mundo Como todos O sea Cuando salen todos los fallos Los videojuegos Cuando se abra el público Me quedo yo cubriéndome No hay nadie Están dronagando No puedo picar más Lo pone a ver En el centro En torre En torre En torre En torre En torre No sé No sé ¿Qué haces abierto? ¿Por qué no hay cerrada eso? ¿Ya el pushing? ¿Y eso lo es punto? ¿Y eso lo es punto? Sí, sí, lo sé Están todos fuera Es increíble Bueno, pues sí No sé ¿Qué haces abierto ahí De esa manera Tío? Tan malo Lo ha abierto Lo ha abierto el Ory Chepón Pues nivelitos Tiene que nivel el Ory Yo me he ido para atrás Porque el Pau Mati era Candela Pues nivel 230 Creo que ya debería saber Donde se abre la rotación Literal Y además patina los dos O sea que no Si te vas a quedar ahí Con un smoke o algo Pues sí Te lo veo Y tampoco O sea en ese lado Nunca se abre No, en ese lado Sí se abre Claro, no A la derecha No, no Es verdad Por eso digo No tiene sentido Y además con Mira teníamos Freezer Lo estaba mirando yo Pero encima estaba mirando yo En el momento que voy a cubrirte Nadie mira Freezer En el principal Sí, sí Es verdad Lo acabo de ver Tú, es verdad La rotación está mal Era a la izquierda Claro, sí Por eso yo he hecho una jeada Y he visto eso cerrado Igual, perfecto Y luego cuando he vuelto He pasado Digo ¿Qué coño haces? ¿Qué haces? Hostia Hostia No me había dado cuenta Claro, claro Venga, va No pasa Remontamos Cocina Es verdad Si hemos dicho Ante cocina Tío Sí Venga Estás en caso Venga Un azote de nuevo Ay, se me ha quedado pillado Ahora Eh, por cierto Hablando de Para, yo que sé Diferente Ayer me lo jugó Tú sabes que yo Akkoi lo veo mucho en el LoL Últimamente estoy viendo Solo Akkoi en el LoL Pero bueno Lo estoy viendo ayer Bro El puto Seaz Con la Nami No tiene ningún tipo De sentido Metí a cada pompa Y te lo juro Que digo Prestige Prestige Tío Es increíble Tío La puta nave Joder Son buenos Son buenos Mira Hoy he visto un comentario De una persona en Twitter Diciéndole A Koi Cuando perdieron todo Diciéndole Vende Koi O retírate Koi Y luego en un tuit Ayer Volvé a comentar Ase persona Diciendo Grande Koi Siempre confié Que mentira Eso tío Que farsa La gente Se va a ver literalmente La trampa Ahí está Aquí el dron Tío Una locura Tío La verdad Se me ha engañado Una locura Voy a quedarme arriba Como un perro Aquí a morir Voy a poner el alambre No creo que venga por aquí Pues no sé por dónde Están puseando Torre pequeña Han tiroteado un poquito Pero nada Me quedo yo para aquí A morir Vale Ahora has copido el tiempo Vale Super Gente de torre Torre grande Parecí Están roniendo Están puseando Torre grande ¿O no? Varios Me pusean Torre grande Suelten los drones Perro Son trajeros No te he dejado Inger Pedazo Ibiota Tú No Abre Aquí Meeting Este jodido Abre Meeting Tengo que pirar Vaya Voy Se pone a plantar En ¿Me lo ha plantado? Sí En la esquina Típica Es que no hay nadie En cocina Apoyando Que barbaridad Equipo Tío Bueno Dampster 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 Son bastante tryhards Muy tryhards No GG También te digo Ellos son bastante buenos Jugando En cuanto a técnica Táctica Y nosotros somos Horribles Mira todas las rondas Anteriores Pablo Todo fuera de punto Etc Si Bueno No pasa nada Que lo peor Que eso a niveles Doscientos Tío Lo hace una apuesta Esto es lo que me tintea Tío Es que No me quiero que Vamos a ver Ya ya Pero bueno La vida Si ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo